Vamos a hablar del modelo UKMED, el modelo del Reino Unido. En este caso vamos a hablar específicamente de lo que muestra en términos de las anomalías de temperaturas. Pueden ver que el modelo del Reino Unido también pronostica que para agosto-septiembre vamos a tener posiblemente el fenómeno de la niña y también pronostica que las aguas al norte en el Atlántico posiblemente estén más cálidas del usual. También coincide con el conjunto de modelos del NMME en donde posiblemente el Golfo de Guinea esté un poco más frío del usual pero fíjense la región principal de desarrollo ciclónico que se extiende desde el Caribe hacia África en estas áreas donde típicamente se forma la mayor cantidad de ciclones. Fíjense que en esta imagen nos muestra colores blancos que significan temperaturas normales para la época. Así que nuevamente volvemos a ver que aquí tenemos temperaturas quizás para el pico de la temporada normales o levemente más cálidas del usual pero tenemos temperaturas mucho más cálidas al norte del Atlántico. Así que esto puede crear un desbalance que vamos a estar viendo próximamente. Básicamente esto puede impedir que la celda Hadley, que más adelante voy a explicar qué es, tenga un patrón típico. Así que esto es un factor que aunque sí puede ayudar a que tengamos más tormentas y huracanes al norte en el Atlántico también puede impedir un poco a que se formen rápidamente o se desarrollen rápido las ondas tropicales que salen desde África. Así que por un lado son malas noticias debido a que sería más actividad ciclónica pero por otro lado ojalá se mantengan las temperaturas un poco más frías en esta región para que esos huracanes o tormentas tarden en fortalecerse. Sigamos entonces, quería que compararan esta imagen del pronóstico del 2022 con el año pasado. Quiero que vean que se asemeja bastante pero la diferencia más significativa es que el Golfo de Guinea durante el año pasado 2021 estuvo más cálido del usual así que esto estuvo evitando que la temporada de Cabo Verde fuera tan activa. Sin embargo podemos ver las temperaturas más cálidas al norte el año pasado al igual que lo que se pronostica actualmente y quería que compararan el 2020 que fue la temporada de huracanes más activa en la historia y fíjense en el Golfo de Guinea aguas más frías del usual, el fenómeno de la Niña, Atlántico Norte bastante cálido y el Atlántico Central Tropical bastante cálido. Así que temperaturas cálidas en la zona donde se desarrollan la mayoría de los huracanes entre el Caribe y África, temperaturas cálidas al norte en el Atlántico negativo o más frío del usual por la Niña y el Golfo de Guinea negativo. Ahora comparen esta imagen con el pronóstico de este año. La gran diferencia es que tenemos posiblemente que la región entre el Caribe y África estará más normal para esta época. Sin embargo sí tenemos temperaturas más frías en el Golfo de Guinea, temperaturas más cálidas al norte en el Atlántico y el fenómeno de la Niña bastante establecido según el modelo UK Med. Así que lo que quiero hacer es comparar 2020 la temporada más activa en la historia con el 2022 posiblemente. Mucha similitud pero posiblemente la 2022 no sea tan activa como el 2020 debido a que si se mantiene el pronóstico las temperaturas entre el Caribe y África puede ser que no calienten tanto como en el 2020. Así que como quiera estamos anticipando una temporada activa. Voy a estar explicando lo que es la celda Hadley y cómo esto puede ser afectado según el patrón que estamos observando que se pronostica durante este año en la cuenca del océano Atlántico. Recuerden Golfo de Guinea frío, este sector no tan caliente pero al norte bastante cálido. ¿Qué es la celda Hadley? La celda Hadley es una circulación en la atmósfera que se da a nivel global en donde típicamente la región del ecuador en los océanos es más cálida que los demás lugares. Así que eso promueve a que el vapor del océano suba a niveles altos de la atmósfera. Por eso es que tenemos la zona de interconvergencia tropical que es esta área en donde usualmente llueve mucho. Así que cuando vemos la imagen de satélite usualmente ustedes pueden ver que hay una franja de lluvia constante sobre el ecuador y esto varía más al norte y más al sur y eso es porque las temperaturas de superficie tienden a ser más cálidas en el ecuador que en latitudes media en donde usualmente son más frías del usual. Eso promueve a que la circulación suba los vientos en niveles altos, se muevan a través de la región tropical del atlántico y luego bajan en niveles subtropicales que es la latitud 30 grados norte. Cuando vemos esta franja de este color esto quiere decir que la celda Hadley de estar ubicada en el ecuador se ha desplazado más al norte gracias a que posiblemente tengamos un golfo de guinea más frío de lo usual. Así que si se desplaza más al norte es decir como ven en esta imagen si esta celda Hadley se desplaza un poco más hacia la latitud 10 grados norte por ejemplo o 5 grados norte. Esto puede favorecer a que cuando las ondas tropicales salgan desde África posiblemente tengan mejores oportunidades para desarrollarse. Sin embargo por otro lado se da el otro fenómeno y es que si tenemos aguas más cálidas al norte en el Atlántico esto puede promover a que la celda que se llama la celda Ferrel puede ser que se fortalezca un poco y baje a latitudes un poco más al sur de la latitud 60 grados norte. Así que en este caso la celda Ferrel que es la que se ubica un poco más al norte básicamente en esta zona puede fortalecerse un poco lo cual puede obligar a la celda a bajar de latitud y eso puede distorsionar un poco la circulación de la celda Hadley. Así que por un lado aunque el golfo de guinea puede ayudar a que se desplaza un poco más al norte la celda Hadley y puede ayudar a las ondas tropicales si la celda Ferrel se fortalece y se mueve un poco más al sur hacia aguas más hacia el centro norte del Atlántico eso puede ocasionar una probabilidad en la región entre el Caribe y África y puede ser que las tormentas o ondas tropicales tengan un poco de dificultad en formarse y posiblemente tengan que esperar al llegar a la región del Caribe. En conclusión los modelos de computadora globales básicamente todos ellos nos pronostican una temporada más activa posiblemente el golfo de guinea esté más frío del usual lo cual puede ayudar un poco a la formación de sistemas entre el Caribe y África sin embargo el tener temperaturas tan cálidas al norte puede promover la formación de sistemas más al norte y causar un poco de dificultad para que las ondas puedan fortalecerse o formarse rápido antes de llegar al Caribe